¿Qué me vas a decir lo que a mí pasó si todo lo vi cuando él te besó? Tú te abrazaste a él, igual como a mí, me abrazaste a él. Sí, le mimaste igual, le besaste igual, como hiciste tú a mí. Con desesperación, con igual pasión que lo hiciste a mí. No te disculparé como la otra vez que algo así pasó y te perdoné. ¿Qué me vas a contar? No hay explicación que me puedas dar. Sí, le mimaste igual, le besaste igual, como hiciste tú a mí. Con desesperación, con igual pasión que lo hiciste a mí. Si todo se acabó, tengo que olvidar, aunque mi dolor me hace recordar. Las noches que viví, noches que sentí tu besar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!